¿Por qué es triste? Los islandeses de menos de 25 años no creen que el mundo fuera creado por Dios. No hay islandeses de menos de 25 años que crean que Dios creó el mundo, según recoge una reciente encuesta. La encuesta que corrió a cargo de Islandic Ethical Humanist Association documenta que en casi todas las categorías de edad, la mayoría cree que el mundo se originó como consecuencia de un Big Bang, una gran explosión. Entre los islandeses de entre 25 y 44 años, el 77,7% apoya esta teoría, mientras que entre los encuestados de 25 años o menos, un abrumador 93,9% apoya la versión del Big Bang sin intervención divina, siendo de un 0,0% el porcentaje de los que piensan que Dios creó la tierra. La verdad es que son encuestas que dan una estadística abrumadora de la incredulidad que hay ya en ese país. Lugares donde antes el protestantismo había imperado ya es historia prácticamente. La teoría de la evolución en todos los ámbitos ha cuajado a la perfección. El trabajo que fue financiado por las sociedades secretas y en consecuencia también por el Vaticano para retirar de la creación tal como fue en la memoria de las gentes lo han conseguido a la perfección, totalmente retirado. Biblia ya no se considera como cierto, son mitos, alegorías, pero nada cierto. Esto es lo que están enseñando. ¿Y qué sucede? Que las nuevas generaciones ya solo han cogido estos conceptos porque los otros ya se han ridiculizado. Por tanto, son desechados. Ciertamente, pocos de ellos se deben plantear realmente si Dios creó la tierra o no, indagando, buscando datos. Seguramente es más fácil seguir la corriente del mundo y pensar que esto ya es para gente que, pobrecitos, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios que estamos pudiendo mostrar tantas cosas que demuestran que realmente Dios creó la tierra y no fue a través de evoluciones ni de historias raras, sino de la auténtica historia que aparece en la Biblia. Y si alguien aún cree que es una gran tontería que vaya al monte Ararat en Turquía, que vaya donde fue un servidor y algunos compañeros más, y pudimos estar mostrando al mundo y demostrando cómo el arca de Noé aún existe, aunque a esos señores de la teoría de la evolución y que están dominando el mundo, pues les interese bien poco mostrar. Y, como siempre, desacrediten. ¿Sabéis qué quiere decir todo esto? Que hay una gran faena por hacer. En Europa el ateísmo prácticamente impera y el tiempo se acaba. ¿No pensamos acaso que todos ellos deben conocer también el mensaje final de amonestación al mundo para que puedan reaccionar? Por supuesto. Yo estoy convencido que allí mismo Dios también tiene personas sinceras que cuando sepan la verdad la van a abrazar. No tengo duda de ello. Ni en Islandia ni en el resto de Europa. Seguro que hay personas que cuando oigan el mensaje se pondrán de parte de Dios. Pero ese mensaje hay que darlo. Y nuestra es la responsabilidad también. Gracias. 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 Gracias.